Las cosas como son, tortura es tortura. La justicia chilena insiste en hacerle el quite al concepto de tortura. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura la define como todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflinjan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con el fin que sea. En cambio, para la ley chilena vigente desde 2016, esos sufrimientos se infringen con el fin de obtener de ella o de un tercero declaración, información o confesión. De castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido. O de intimidarla o coaccionarla o en razón de discriminación. Esta ley representó un gran avance, pero esta barrera extra ha significado que algunas denuncias queden en la impunidad o con penas que no representan la gravedad del acto. Encontrar ejemplos en la dictadura o en el estallido social es fácil, pero estos horribles tratos se dan también en otros contextos. Por ejemplo, en las cárceles siguen habiendo golpes y aislamientos excesivos. Diversas formas de contención en centros de cename se han denunciado como actos de tortura. En los últimos años se denunció el uso de terapias electroconvulsivas en el hospital psiquiátrico de Valparaíso y se condenó a un funcionario del hospital Horvitz por tortura sexual. Recientemente jóvenes denunciaron haber sido víctimas de tortura mientras realizaban el servicio militar en Putre. La tortura nunca tiene justificación. Cuando los gobiernos permiten o hacen oídos sordos ante ellas, nadie está a salvo. Chile debe ajustar la forma de aplicar la normativa nacional e internacional, con el fin de sancionar de acuerdo al delito que corresponde y proporcionando una pena conforme a la gravedad del acto. No es posible seguir investigando casos bajo el delito de apremios ilegítimos cuando a todas luces constituyen el delito de tortura.